Una camioneta de carga terminó volcada tras haber sido impactada por una camioneta pick-up, esto sobre la avenida Mariano Otero al cruce con la avenida Las Torres. No se registran personas lesionadas, únicamente las complicaciones viales, sobre todo en el sentido que va hacia la primavera. Ya en eventos de la Secretaría de Movilidad retirarán las unidades involucradas para darle más fluidez a esta vía. Únicamente te sugerimos manejar con mucha precaución. Continúe informado con tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.